¡Ah! ¡Ah! ¡Mía! ¡Oh! ¿Por qué no saltas, cuerda? ¡Oh! ¡Hola, Abby! ¡Abby! ¿Por qué, Abby? ¿Por qué Abby le está haciendo así? No puedo hacer que esta cuerda funcione, Elmo. Lo intento y lo intento y es muy... ¡Ay! ¡Es muy... ¡Ay! ¿Cuál es la palabra? ¿Frustrante, Abby? Sí, frustrante. ¡Ay, tranquila! Elmo también se frustra un poco cuando no puede hacer algo. ¿También tú? ¡Claro! A todos les llega a pasar alguna vez, incluso a los monstruos y a las hadas. Bueno, yo soy un hada que está muy frustrada ahora. Bueno, tal vez, tal vez Elmo pueda enseñarle a Abby cómo saltar la cuerda. ¡Ay! Eso sería sensacional, Elmo. Sí, a ver. ¿Lo ves? Sí, sí. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ay, vaya! ¿Por qué tu cuerda no salta? Elmo, ¿te sientes frustrado? ¡Claro que Elmo lo está! Sí, pues está bien. ¿Sabes? ¿Todo el mundo se siente frustrado alguna vez? Incluso las hadas y los monstruos. ¡Ah! Eso le suena familiar a Elmo. Pero ahora ambos estamos frustrados. Sí, claro que sí. ¿Qué deben hacer Elmo y Abby? No lo sé, pero es muy frustrante. ¡Oye, espera! ¡Hazlo de nuevo, Abby! Sí, es muy frustrante. Oye, tal vez Elmo y Abby no pueden saltar con la cuerda, pero pueden saltar sin la cuerda. ¡Ay, qué gran idea, Elmo! ¡Me encanta saltar! ¡Hasta luego, cuerda! ¡Ahora saltemos! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Vaya, Elmo ya no está frustrado! ¡Pues yo tampoco! ¡Salta, salta, 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 sal